En el uso de la palabra, el diputado Fabio Quetclas. Gracias, señor Presidente. El día 3 de octubre pasado se ha cumplido un nuevo aniversario de probablemente uno de los discursos políticos más trascendentes de la historia argentina, el que haya dado Domingo Fautino Sarmiento en la ciudad de Chivilcoy pocos días antes de asumir la presidencia. Usted sabe, señor Presidente, que nueve años antes, siendo Sarmiento senador por la provincia de Buenos Aires, impulsó una ley de tierras que se llamó Ley de Tierras para el Partido de Chivilcoy y con motivo de eso se afincaron allí 300 familias. Esas 300 familias dotadas de tierras provistas por el Estado que fueron pagadas ya en 1860, o sea tres años después nada más, estaban pidiendo que se instale un banco en la zona porque la actividad económica lo recomendaba. En 1866, apenas nueve años después, ya llegaba el ferrocarril. Y en 1868, nueve días antes de asumir la presidencia, Sarmiento se desplaza a Chivilcoy a reunirse con los 300 beneficiarios de aquella ley que él había impulsado y da un célebre discurso. ¿Por qué traigo este homenaje acá hoy? Porque, como digo, siempre el recuerdo de la historia no es simplemente un ejercicio de memoria, sino que cobra sentido cuando se transforma en un aprendizaje. En aquel discurso, Sarmiento habló de la Argentina de hoy, visionariamente, porque nos dijo que usemos los activos territoriales como una oportunidad. Que tengamos una visión de Estado que construya redes, escuelas y equidad. Nos habló del valor del esfuerzo y de la organización comunitaria. Ese hombre, probablemente el hombre que más mérito haya hecho en la Argentina para llegar a la presidencia, también nos habló de que el mérito y la igualdad de oportunidades no son incompatibles. Constituyen parte de una misma visión justa de las cosas. Esa visión no asistencialista ni facilista es la que la Argentina se debe hoy, una Argentina que puede y debe reconfigurar su territorio. Y que para eso necesita cinco cosas que estaban implícitas en aquel discurso. Para... ...con el expo... ...fiscal... ...colocar... Diputado Ketclas, ¿le puedo pedir que apague la cámara y siga con el audio? Así se lo puede escuchar bien. ...tricta, pero no cambiar la creatividad de las personas y de las empresas. Gente, repito, hay cinco cosas implícitas en aquel discurso. Parar el expolio fiscal, construir una visión, por supuesto, crear reglas estrictas, pero no cambiarlas cada día. Invertir en infraestructura, confiar en la capacidad creativa de las personas y de las empresas como generador de trabajo. Y permitir que sea nuestra capacitación y nuestra capitalización, ya sea en educación, en tecnología, en organización, la que construya y diseñe nuestro futuro. Homenaje a ese presidente visionario y ojalá tomemos su legado como bandera de futuro.